Lamentablemente fue víctima del abandono y vandalismo. Déjame poner el bebezote, ¿verdad? No sé cómo les parezca este lugar, como les dije es muy diferente a lo que nosotros hacemos. Algo sentí. No te quejas, Eli. Ahí está la foto. ¿Me puedes tomar una acá adentro? ¿Me puedes tomar una? Sí, sí, sí. Nada más. ¡Está perducho! Ay, cabrón. A ver si no sabe la señal, eh. Quieren saber cómo era una vaca por dentro. Ahí está. A ver, volteate para acá sentí. Ponte más a tu lado derecho. Bueno, más para acá enfrente. Pero no me nombres a la cámara. Ahí está. Pura fibra de vidrio. Impresionante lugar. Y ahora ya terminó de transmitir porque ya me saludo aquí. ¿Ya te saludo? Sí. Ay. 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 Ya está en su moto. Ya se fue a su casa. ¿Dónde? Aquí está. ¿Entonces aquel que está allá quién es? Ja, ja. De su... A ver. De su... No, ni mi lámpara allá. No. Vamos a entrar por la cola de un burro. No, esta no tiene... ¿Tú me parás? Es un burro. Es un burro. ¿No sirve ya? Sí, pero... Esa... Esa porque no tiene pila. Te presto esta. A ver. Ay. Ay. Ay, cabrón. Bueno. Vuelvo a lo... A la gente que está aquí. Sí. Voy a volver... Bueno. Vamos a volver a repetirles. ¿Qué es este lugar? Bori, dame un favorzote. Dile a la gente que está ahorita conectado. ¿Qué es este lugar? Y por qué está así. Ah, pues es que... Este es un proyecto que... De buena manera... Inició el ayuntamiento de Tonalá para atraer el turismo aquí, lo que es el Cerro de la Reina. Pero, pues, no sabemos si no gustó o no le invirtieron lo suficiente como para atraer a las personas. Y, pues, lo dejaron en el... En el olvido. Lo que ahorita estaba viendo es que yo vine hace tres meses y no estaban esos andamios que están ahí. Ajá. Entonces, esto me hace pensar de que probablemente vayan a empezar a restaurarlo de nueva cuenta. Y, pues, si es así, pues qué chido, ¿no? Para que todo el dinero que le invirtieron aquí no se quede, pues, hecho a la basura. Sí, sí, sí. Porque la verdad, sí, están impresionantes porque están en medio de la nada estas esculturas. Están cerca. Y, pues, no manches, está perro. Y, pues, luego ya todo grafiteado. Ya ves, ya que no faltan los vándalos. Exacto. Vamos, ahí están, chicos, los que... Para que sepan la historia de este lugar. Pues, la verdad, es una... Una panorámica, panorámica muy buena.